Palma arriba a los que creemos que el amor es la salida de muchos caminos difíciles Reggae live, reggae style es la vibración que nos hace pensar Inspiración del amor del alma Que cada día te invita a meditar Voy yo a meditar Que las raíces del amor es la conexión Yo que en el mundo era cancha de esta condición Y mi hermano arriba el corazón La violencia tu se acaba y alcanza tu voz contra la nubres tú Nunca la ofreció Yo ni tu voz Yo ni tu voz Yo ni tu voz Oh, you need love Me hundo al ruido de la gente Me envuelvo inerente Que expresando el mensaje de la lucha Y a ver eliminar las bronzeras Borrar las banderas El mundo es hermano Somos uno en la tierra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí lo reclamo! ¡Providencia! ¡Ey! ¡Ey! Se intenta destacar Y genera conexión Hace tiempo Aunque no escuchaba del amor Fuerte para pensar Bailada revolución En el estadio Se riega sin contradicción Medio en ciclón Vamos desde su fundación A tus manos donde pide el corazón Una razón En tiempos dolorosos Cuando no queda otra acción ¡Me cuesta arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Las raíces del amor Es la conexión Lo que en el mundo Hará cambiar es la solución Animo hermano Arriba el corazón La violencia suya Acaba y alza tu voz Contra la opresión Contra la opresión Contra la opresión Queremos terminar este show De la mejor forma Vamos a sentir ese amor Y vamos a subir Pero por el momento ¡Abajo Rocanrío! ¡Abajo! 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 Siente O a nadie en la casa, mi gente, una bulla y más, o a nadie Aplausos para Camilo Gracias Rosca al Río